Es tiempo de compartir segmentos de moda en este programa número 1233 de Simplemente Corrientes. Siempre es un gusto compartir con la teleaudiencia las tendencias de los diseñadores que Rafinata exhibe en su showroom de 25 de mayo de 2011 y que a través de cuatro pasadas resume lo que se usa en esta temporada. Las calzas vinieron para quedarse y en cualquiera de sus versiones se adaptan a todos los looks, desde los muy urbanos hasta un espor elegante. La que le mostramos va muy bien con la original brusa de viscosa con spandex que exhibe tonalidad de esterra con vivos negros a contratono en excelente composé. Lleva como accesorio de moda colgante de cadenitas y cartera mini de eco cuero. Cuando lleguen los días fríos, el tapado de paño de lana negro es un ítem indispensable, un clásico que no puede faltar, como el black and white que es eterno. Su versatilidad lo hace único, ya que siempre permite armar y combinar diferentes estilos. Pantalón de crepe negro y blusa de la misma textura con atrevidos cut out. ¿Qué le parece este twin set de Gaza que exhibe elegancia y distinción? El top con detalles de hojas en el escote B que se ajorna con el accesorio de moda y la chaqueta como delicada prenda de abrigo. Se armó el conjunto con un espléndido palazo de crepe en tonalidad bordeaux. En la pasada final, Mabel Bernardes desfila un outfit de pantalón de jean de tiro alto que viene hasta el talle 54 en uno de los tonos trendy de la temporada, el mostaza. Se acompaña con una blusa de viscosa con spandex en una paleta que combina tonalidades ocres y negros en perfecta estampa otoñal. Le contamos las formas de pago. De lunes a miércoles, 3 cuotas con todas las tarjetas. De jueves a sábado, 3, 6 y 12 cuotas. De contado efectivo, 20% de descuento, pero sin hombras, simplemente corrientes. La bonificación es del 25%. Mes aniversario de Rafinata, cumpleaños número 7 y una interesante colección de temporada para aprovechar.